Ya regresa Bob el Constructor Con los nuevos zapatitos princesa con luz de The Toys Te sentirás una princesa de verdad Convertite en la princesa que siempre soñaste Y así tu sueña realidad Viví tu propio cuento de princesa con los nuevos zapatitos con luz Son de The Toys Princess Beauty Case ¿Vamos a jugar? ¡Sí! ¡Qué lindo todo lo que tienes! Princess Beauty Case ¡Voy a quedar hermosa! ¡Nos vemos! ¡Chau! En el Princess Beauty Case podés guardar muchas cosas Princess Beauty Case Es The Toys Juga con el casco Power View de los Power Rangers Tormenta Ninja Activa sus poderosas luces para ver en la noche o en la oscuridad Busca a tus amigos por las zonas más difíciles Ya nada se ocultará teniendo el casco Power View con su amplio campo lumínico Sentir sus Power Rangers con el Power View de los Power Rangers Es The Toys Continuamos con Bob el Constructor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!